La toma de tierras para los indios, seguimos entregándoles títulos de tierra y proyectos productivos y viviendas. Mira, aquí por ejemplo estoy viendo, qué lástima que no puedo mostrar esas fotos, pero ustedes pueden ir muchachas, por ejemplo, a Fruta de Burro en el estado de Apure, y además buscar, ojalá consiguieramos fotos o evidencias de cómo vivían esas comunidades. Aquí están las fotos del antes, unos ranchos de lata, y ahí los indios, arrimados por allá, más allá de los ríos, de todos los ríos. Ahora unas viviendas bien bonitas, con energía eléctrica, con escuelas, redes de electrificación, aguas servidas, aguas blancas, proyectos de ganadería, o sea, con ganado ahí, ya en marcha, ya proyectos, están criando, están sembrando, proyectos agrícolas, con apoyo tecnológico, capacitación, ¿eh? Esto es el pueblo Pumé, pueblo indígena Pumé. Luego, otras viviendas por allá, en la Esmeralda, donde nace el río Orinoco, hace tiempito que yo no voy por allá, en el Orinoco, en el Alto Orinoco. Mira cómo vivían, y aquí están las fotos de cómo quedaron estas viviendas tan bonitas, tan bonitas. O sea, el muñeco pudieron mandarlo para allá, para la Esmeralda. Le cayeron los pantalones. Amárrate, compadre, amárrate los pantalones, que al Chávez no se le pueden caer los pantalones. Bueno, entonces. Es que bajó mucho peso, presidente, por eso fue que se le bajaron los pantalones. Ah, mira.